Bienvenidos a la asignatura Puentes. Es un curso electivo que se ubica en el décimo periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos. Desarrolla, a nivel avanzado, tres de las competencias transversales, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en preparar al estudiante en el manejo de metodologías para el diseño de diferentes tipos de puentes. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las metodologías que permitirán el diseño de diferentes puentes de concreto armado cumpliendo con la normatividad vigente. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.